AQUÍ TENEMOS A LARRIE BOVE. DIME, LO PRIMERO QUE TE QUIERO PREGUNTAR, LARRIE, ¿QUÉ TE MOTIVÓ A TI EN MEDIO DEL PROGRAMA DE HACER ESTE LLAMADO A TU PAPÁ? O TÚ VENÍAS YA CON LA IDEA. NO, 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 MIRÁ, YO SIENTO QUE EL TRABAJO QUE YO HAGO, QUE LA MÚSICA CONVIENE MUCHOS ELEMENTOS, QUE ES LA FAMA. SIENTO QUE ESO ES PARTE, QUE UN TRUMENTO QUE YO PUEDO USAR PARA BUSCAR A MI PAPÁ. SIENTO QUE ES ALGO QUE... LA GENTE DAME A CONOCER, PUEDO USAR UN MEDIO GRANDE PARA CONOCERLO, ¿ME ENTIENDES? PERO ESTO, PARA TI ES MUY IMPORTANTE ESTO EN ESTUDIO. CLARO, SÍ. TÚ TIENES AHORA 20... 25. 25. Y DESPUÉS QUE TÚ SALISTE YA EN EL PROGRAMA, ¿HAY ALGUIEN QUE SE COMUNICÓ CONTIGO? MIRA, HAN VÍO MUCHAS COSAS. MI GRUPO DE TRABAJO Y MI MANEJO HAN LLAMADO, DICHO QUE TAL PERSONA, TAL PERSONA, NO NADA CONCRETO, ¿ME ENTIENDES? PERO SIENTO QUE ES ALGO BUENO PORQUE EL PÚBLICO Y USTEDES MISMOS Y LA GENTE SE HA ENCARGADO DE BUSCAR LA PERSONA, MI PAPÁ Y COMO ESTÁ TODO Y PUES, A TODAS ESTAS YO NO SÉ QUE YO VOY AQUÍ, PORQUE A TODAS ESTAS YO ESTABAN EN UNA GIRA, ME DIJERON VEN PARA DON FRANCISCO, ESO ESTÁ EN TI. ¿ES VERDAD? SACASTE LA GIRA DE FARRUCO. SI ERAMOS ESTAMOS EN GIRA, ESTAMOS AMIGADOS DE GIRA, ESTO DE ESTADOS UNIDOS, GRACIAS A PAPA DIOS. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE ESTO DE TU PAPÁ? MIRA, SIENTO QUE TODAS PERSONAS, ESTE, TÚ NO SÉ QUE TODOS TIENEN SUS PAPÁS, SE CRIARON CASI TODOS SE CRIARON CON SUS PAPÁS Y SU MAMÁS. A MÍ MUCHAS VECES ME TOCÓ IR PARA LA ESCUELA SIN MI PAIS, ESTE, Y MUCHAS COSAS, JUGAR PELOTAS, QUE JUGUE MUCHAS PERSONAS CON DOS MI NIÑOS, Y SIENTO QUE ES UN VACÍO QUE TUVE DE PEQUEÑO Y, Y, Y FUERON, TUVE MUCHOS OBSTÁCULOS POR ESO, ¿ME ENTIENDES? YA, MIRA, AQUÍ TENEMOS QUE CONVERSAR MÁS CERCA, LO ÚNICO QUE TE VOY A PEDIR Y QUE TE QUITE LO QUE ME PUEDA, PORQUE AQUÍ HAY QUE VERSE LA CARA. CLARO. YO, EL NOMBRE QUE TÚ TIENES DE TU PAPÁ... RAMÓN RODRÍGUEZ. RAMÓN RODRÍGUEZ, SALVADOREÑO. EH, ES LO ÚNICO QUE SABES. LO ÚNICO QUE SABES, LO QUE ME DIJO MI MAMÁ, ES LO ÚNICO. BUENO, NOSOTROS ESTUVIMOS AVERIGUANDO Y TU MAMÁ, ALGUIEN NOS CONTÓ UNA HISTORIA, TU MAMÁ TUVO ESTA RELACIÓN CON TU PAPÁ DURANTE UN MES. Y TU MAMÁ EN UN MOMENTO LE DIJO QUE ESTOY EMBARAZADA, ME VOY A PUERTO RICO Y TU PAPÁ SE FUE, O SUPUESTO PAPÁ, SE FUE A TEXAS. SE SACARON UNA FOTO, AL FINAL, TU MAMÁ, UNA FOTO QUE PERDIERON. QUE ERA LA FOTO DE ÉL PARA QUE PUEDERAN MÁS O MENOS CONOCERLO. ESAS FOTOS SE PERDIÓ. AH, SÍ. Y HICIMOS VARIAS PRUEBAS DE ADN CON VARIAS PERSONAS. UNA EN ESPECIAL NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN PERO TIENE UN NOMBRE DISTINTO A LO QUE TÚ ME DISTE. EL SE LLAMA ANDRÉ VILLATORO. LO IMPORTANTE ES QUE TIENE 99%, 99.9%, O SEA, ÉL ES TU PAPÁ, PERO TE QUIERO CONTAR MÁ, ÉL SIEMPRE TE BUSCÓ, TENÍA EL NOMBRE EQUIVOCADO, DE TU MAMÁ, DE TI, NO SABÍA DÓNDE, TÚ TAMBIÉN LO BUSCASTE Y NO SABÍAS DÓNDE. Y HOY DÍA TE PUEDO DECIR QUE TU PAPÁ ES SALVADOREÑO, QUE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN, QUE VIVE EN ORLANDO, FLORIDA, QUE SE CASÓ, QUE TIENE DOS HIJOS Y QUE ESTÁ AQUÍ. HUITAS DÓNDE 10-13, PAPÁED ... ¡Suscríbete! 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 Andrés, ¿qué significa para usted este momento? Usted me contó a mí cuando conversé... De verdad, de verdad. Hace muchos años lo esperaba. Yo me hubiera llegado a ser realidad. Es una historia. Ahora, quiero contar que cuando se mandó esto a las redes, su hija... Sí. ...fue la que le dijo a usted... Correcto. ...esto se parece más o menos a lo suyo, Sí. Pero... Usted siempre le contó a sus familias que usted tenía un hijo que no sabía dónde estaba. Nunca. Aquí vivió toda la vida. Nunca. Es verdad. Ahora, su hija es tremenda fan de Larry Over. Sí. Por eso lo vio. Correcto. Y dijo, esta historia debe ser. Sí. Y aquí, tu hermana también está aquí. Y tu hermano está aquí, Maricela y Francisco. Los otros no están aquí. Los otros hermanos están en El Salvador. Ella es la fan de Larry Over, que ahora sabe que es su hermano. Maricela, de 23, y Francisco, de 17 años. No, 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 no. Fíjate que yo siempre me siento muy contento de poder haber hecho y hacer estos programas. ESTE RENCUENTRO HA SIDO MUY HERMOSO, NO SÉ QUÉ SIGNIFICA PARA TI. NO TENGO PALABRAS, ES ALGO QUE... ES UN SENTIMIENTO QUE... PARA TÚ SENTIR LO QUE HAS PASADO, EXITA AÑOS DE SOLEDAD, AÑOS DE SUFRIMIENTO, AÑOS DE PREGUNTAS. Y TÚ TENER ESTA META Y TENER ESTA GRAN NOTICIA ES ALGO QUE TE DA MOTIVACIÓN A SEGUIR A VIVIR, TODO A VIVIR. TIENES UNA NUEVA FAMILIA. ADEMÁS QUIERO DECIRLE A USTED QUE USTED TIENE DOS NIETOS MÁS, ANDRE. NO, FABÍA. SÍ, ES UNO QUE ESTÁ EN CAMINO Y EL OTRO ESTÁ... PERMÁN. MUY BIEN. CREO QUE ESTE HACIÓ UN MUY BUEN HOMENAJE PARA EL DÍA DEL PADRE. FANILU DESPUÉS LES VA A CANTAR A USTEDES. VA A CANTAR EL TEMA ROMPER EL HIELO. AQUÍ ROMPIMOS EL HIELO Y LO VAMOS A VER DESPUÉS ESTOS MENSAJOS. ÀScht quoted. ś Los artistas y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá nuestra banda de chicas. hasta el más grande se hemos. ıs